Acaba de votar que es candidato del Frente Amplio el profesor Daniel Almanza, que lo vimos anteriormente, dirigente de la ADP, y que está como candidato. Vamos a ver el momento en que ejerció su derecho al voto. Vamos a conectar. Vamos a ver, pues. ¿Y por qué está? En este momento que acaba de ejercer el sufragio, ¿qué le ha parecido el proceso y alguna exhortación? Bueno, proceso normal. La exhortación es a los ciudadanos y ciudadanas de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte, y el país, el que acudan a votar, hay que fortalecer el grado de institucionalidad en la República Dominicana, las instituciones se fortalecen con el derecho al voto. Por eso reiteramos, para los ciudadanos de tu vida, hasta ahora, en el caso de este recinto, la votación no luce muy numerosa, aunque hice visita a varios centros y el caso es distinto. Este es el recinto 234, que está ubicado en el CURNE, el recinto Salida Anagua, San Francisco de Macorís. Bueno, y aquí estamos de regreso, vimos el momento de votar, candidato por el Frente Amplio, con la presidencia está María Teresa Cabreja, también dirigente, que fue de la ADP. Y hemos visto ya como los candidatos han dicho presente, y vamos a ver en adelante como los demás de los otros partidos también se dan cita a su lugar de votación, nuestros reporteros que están acá en San Francisco, en toda la provincia.